Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darnos este día tan especial para todos. Agradecer a todos los que formamos parte de la familia misionera. En particular, quiero agradecer, felicitar al Presidente de la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia, Ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Reconocer su permanente acompañamiento y su conducción. Bueno, recuerdo allá por el año 2003, en la inauguración de viviendas rurales en Fracrán, usted como Gobernador de la Provincia, Ingeniero, me pedía que lo acompañe. Me dijo que le dé una mano como director del hospital de mi querido San Pedro. Han pasado un poco más de 16 años. Confiamos en la construcción política y en el día de hoy me toca pedirle que nos siga dando una mano. Un saludo cordial a los miembros del Poder Judicial, a las organizaciones civiles, a los funcionarios comunales, intendentes, organismos autárquicos, entes descentralizados, miembros y representantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad, invitados especiales, señor Gobernador de Itapúa, señor Vicegobernador de Corrientes, a los obispos que nos acompañan, nos traen la palabra de Dios, a mi compañero de trabajo y amigo, colega, el doctor Carlos Arce, en este día tan especial. Agradecer al licenciado Hugo Mario Pazalacua por estos años difíciles que hemos transitado juntos y que con mucha inteligencia nos ha enseñado la cercanía, la sencillez, la humildad. Supo llevar adelante las políticas públicas que fueron y son reconocidas por todos. Gracias Hugo. Entendiendo el día de ayer, tu mensaje fue muy alentador. Gracias. Agradecer a mi familia, a mi madre, a mi esposa, a mis hijas, a mis ahijadas. ¿Están acá? ¿Por allá? A mis amigos de la facultad, cómplices de los sueños, de la juventud. Asumo hoy el cargo de titular del Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones con la firme convicción y responsabilidad de preservar y proyectar durante este mandato lo logrado a través de muchos años. Tiempo este que demandó un enorme esfuerzo de todos los misioneros, de nuestro espacio político, de nuestros militantes que están allí, fiel representante del proyecto misionerista. Ahora, como siempre lo hicimos, trabajaremos con este presente, pero con una clara visión hacia el futuro. Este es nuestro desafío, trabajar fuertemente para mejorar lo que hemos logrado juntos. Como es de público conocimiento, el país atraviesa un mal momento, por lo que claramente tendremos que esforzarnos para alcanzar nuestros objetivos. Esta será nuestra meta, pero sólo entre todos podemos lograrla. Los misioneros hemos decidido el curso de la historia de nuestra provincia para los próximos años. Haremos frente a cada situación, porque tendremos que enfrentar dificultades. Y estoy convencido que entre todos vamos a hacer una gran tarea. Somos un pueblo forjado a trabajo, con valores, con identidad propia. El dolor del misionero debe ser nuestro dolor. Y sus sueños, nuestros sueños, sus triunfos serán nuestros éxitos. Por tal motivo, el juramento que hago hoy, juntamente con el vicegobernador, con el gabinete de ministros de nuestra provincia, es una promesa de lealtad a todos los misioneros, a quienes nos votaron y a quienes no nos eligieron. Desde hace mucho tiempo, y ha quedado demostrado hoy en esta Cámara, Misiones es un modelo de convivencia política. Hace años hemos entendido que esto es así. Cada uno con sus acuerdos, con sus desacuerdos y con sus pensamientos han contribuido a hacerlo, siempre con una base en el respeto a la voluntad popular, respeto a las instituciones. Ese ejemplo de armonía política, el que vivimos recién, es garantía futura, es correspondencia. Y es nuestro deseo que sea imitado en todos los órdenes. Ayudaremos y acompañaremos al nuevo Gobierno Nacional. La tarea de gobernar en este tiempo no será para nada sencilla, pero sentimos que allí tenemos que estar y vamos a estar. Lo haremos siempre desde el concepto misionerista. Mirando primero nuestra casa, protegiendo y bregando por los intereses de nuestra tierra colorada, haciendo honor a la confianza expresada en las urnas por el pueblo de la provincia. Por otra parte, la austeridad no será un mero instrumento de la política económica, al que hay que recurrir para superar una dificultad coyuntural y temporal. Realidad que nos afecta a todos dentro de este complejo escenario nacional. En mi visión, austeridad significa inflexibilidad ante gastos superfluos. Para ello, seguiremos teniendo una agenda eficiente, con responsabilidad, seriedad y claro sentido de justicia. Sobre esas premisas trabajaremos en pos del cuidado de nuestros recursos en beneficio del pueblo misionero. Porque el trabajo y el aporte del pueblo siempre deben volver al pueblo. Más que nunca queremos una misión inclusiva y equitativa en la que todos podamos desplegar nuestro potencial. Esta tarea resulta imposible sin el compromiso de todos, porque el avance de una sociedad solamente se puede lograr con energía colectiva y transformadora. Por ello, aspiramos a que la relación de la ciudadanía con el gobierno provincial no sea víctima de la burocracia atemporal. Deseamos que los misioneros se encuentren en el Estado respuestas y no obstáculos. La humanización de la tarea debe estar acompañada por el uso de las nuevas herramientas que brinda la ciencia, la tecnología. Por eso apostamos a un Estado moderno, eficiente, que siga incorporando procesos de avanzada en las respuestas. Citar algunos ejemplos y con las herramientas que nos ha dado esta Cámara, se modernizarán en el registro la propiedad del inmueble, la dirección de catastro, la dirección general de personas jurídicas, la contaduría de la provincia. Y así, puedo seguir enumerando muchas otras dependencias del Estado que estarán incluidas en esta nueva etapa de digitalización y actualización. La educación y la salud son las bases de la equidad social, entendiendo a la educación como un derecho de todos. Quiero destacar que vamos a continuar apostando fuertemente a la inclusión pedagógica, defendiendo ese derecho de todos los educandos a que sean parte activa tanto del aula como de la comunidad escolar en que se encuentra. Porque nuestra idea es promover la participación de todos los alumnos en la escuela y no solamente su presencia. Además, seguiremos profundizando la educación disruptiva. La moderna escuela de robótica que es una fuente fuerte de transformación positiva de la realidad formativa y por ende social. Misiones en esto es un ejemplo en la Argentina y en América. es por eso que educación y tecnología se deben convertir en una materia indisoluble regidas por criterios de pertenencia de modo que nuestros jóvenes continúen formándose con los mejores estándares. En el ámbito de la salud pública seguiremos con las inversiones para garantizar y brindar un mejor servicio a los misioneros con la incorporación de equipamiento, tecnología, recursos humanos. Anuncio que en el cumplimiento a lo que establece la ley provincial 17, número 82 de agentes sanitarios, incorporaremos con relación de dependencia en la primera en la primera etapa a 500 becarios que se desempeñan como promotores de salud y cumplimentan dichos requisitos. Quiero que Misiones siga siendo una provincia sana en todos sus aspectos. Los recientes progresos en el campo de la neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo durante los primeros años de vida de una persona. Por eso jerarquizaremos los espacios de infancia de la provincia. A través de la creación de la subsecretaría de la infancia en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Vamos a continuar priorizando el abordaje integral de los niños ya que entendemos que constituye un momento único y fundamental en el desarrollo del ser humano. Es cuando los niños reciben una mayor influencia de sus entornos, de sus contextos. Por eso necesitan nutrición, protección, estimulación, cuidado y educación. Entendemos al turismo como sinónimo de ingresos y empleos para nuestros ciudadanos. Trabajaremos en la búsqueda y desarrollo de más destinos turísticos de nuestra provincia, aumentando la promoción de los principales atractivos de Misiones. Así también el turismo representa oportunidades de negocio para emprendimientos grandes, medianos, pequeños. Es igualmente transformación y renovación de áreas urbanas y la conservación y el impulso de nuestro patrimonio natural y cultural. de aquí la importancia de fortalecer la comunión entre el turismo y la naturaleza. La seguridad pública seguirá en la agenda como prioridad permanente. La política de seguridad no será delegada, la misma se ejecutará bajo la premisa de prevención y cercanía. La situación y contexto social cambió drásticamente en los últimos años, incluso en las pequeñas localidades están los intendentes. En la actualidad identificamos delitos federales donde antes había problemas de vecindad, de contravenciones, eventualmente ilícitos ordinarios. Por ello ahondaremos en la selectiva formación universitaria de los cuadros de nuestras fuerzas de seguridad en la profesionalización en diversos temas que hacen a la protección ciudadana, en el uso y el desarrollo de tecnologías hasta el fin, en la división de los espacios especializados que eventualmente combatan el crimen ya sea rural o urbano. La vida individual y colectiva se debe desenvolver dentro de los marcos normativos vigentes debemos transitar el actual escenario difícil con equilibrio con mutuo respeto con paz social. El orden público es respetar la ley y la ley debe respetarse siempre. Es importante destacar en el marco de la seguridad las operaciones policiales realizadas en misiones contra la oferta de droga que han arrojado resultados sin precedentes en nuestra provincia. Subrayan el compromiso del Estado provincial para combatir el narcotráfico. Ahora bien, las medidas para solucionar el flagelo de la droga sólo pueden surtir efecto si se basan en iniciativas de reducción de la oferta y la demanda. Entiéndase el consumo sustentadas en un principio de responsabilidad que es una responsabilidad compartida. en ese contexto y trabajando en la prevención de las adicciones la protección el cuidado la atención de aquellas personas que las padecen crearemos la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas en la provincia de Misiones. Otro aspecto que contempla nuestra agenda de trabajo es seguir incentivando el desarrollo y la producción en la provincia de Misiones escuchando a cada uno de los integrantes de estos sectores promoviendo cada rincón de nuestra tierra aún más la agricultura familiar el fomento de la actividad ganadera mayor y menor la matriz productiva forestal y la diversificación de la manufactura misionera el apoyo en la construcción de cadena de valor a las pequeñas y medianas empresas a las cooperativas misioneras es una de las acciones centrales que llevaremos adelante desde la infraestructura la administración el recurso humano el desarrollo la producción la tecnología esto es algo que alimenta el crecimiento económico mejora la calidad de vida y abre las puertas a nuevos y mejores tipos de trabajo en consecuencia Misiones tiene una gran oportunidad en este escenario debemos aprovechar impulsando la creación de nuevas empresas y el desarrollo de patentes tecnológicas haremos fuerte hincapié en la búsqueda de inversiones empresariales fomentando programas de erradicación de industrias con flexibilidades a quienes incorponen mano de obra misionera en este punto los jóvenes tendrán un rol preponderante y los acompañaremos para generar las condiciones para que consigan empleo se formen y desarrollen sus emprendimientos la biofábrica es y seguirá siendo un elemento fundamental para dotar de elementos biotecnológicos capacitación a todos los productores de la provincia de Misiones llevando adelante una política llevando adelante una política de equilibrio entre la diversificación productiva y el respeto al medio ambiente es por eso que no vamos a ser permisivos con la introducción de transgénicos en la provincia de Misiones pondremos a disposición de la comunidad todas las estructuras científicas provinciales para producir los elementos necesarios para un desarrollo sustentable y amigable con la naturaleza exigiremos a todos los actores económicos y sociales que adopten las prácticas de ecoeficiencia la protección de los ecosistemas estratégicos y la utilización al máximo de la tecnología ambiental el desarrollo del capital humano se hace cuidando el medio ambiente así reafirmamos que Misiones es una provincia en donde la protección y el cuidado son políticas de Estado incorporaremos logística tecnología para el cuidado y la protección de nuestra biodiversidad advierto que seremos enérgicos en defender la riqueza natural de nuestra provincia y muy rigurosos en las penas para aquellos que incurran en delitos o infracciones ambientales reafirmamos y que continuaremos en la gestión ya iniciada para que la reserva del campo San Juan esté en el lugar que corresponde es decir de los misioneros en este amplio recorrido que hicimos por los valores las riquezas de Misiones también me quiero referir a la cultura y que no es más ni menos lo nuestro nuestra esencia en esa línea y pensando en revalorizar algo que tanto nos caracteriza e identifica crearemos la Secretaría de Estado de Cultura que trabajará en conjunto con el Parque del Conocimiento y otras entidades de la sociedad civil de la provincia para la inserción de los escritores cantantes actores cultores de la danza pintores artesanos artistas en general para cerrar he llegado aquí luego de muchos años de militancia de caminar punta a punta en mi provincia y así como prometí ante Dios cumplir con mis obligaciones en este cargo también hago lo propio y reitero esa promesa ante todos ustedes y el pueblo misionero en el entendimiento claro de que la razón la finalidad de una gestión y de la política tiene dos fines que se retroalimentan el desarrollo integral de una provincia y el bienestar de su gente por lo tanto vuelvo a solicitar a todos los funcionarios que asumen hoy o que asumirán en este nuevo periodo de gobierno el máximo esfuerzo constante compromiso y la inmediatez en la respuesta social señores ministros funcionarios públicos políticos de este gobierno cambiamos el paradigma del hay que hacer por el tengo que hacer lo dije en su momento lo reitero ahora funcionario que no trabaja chau hasta mañana aprovecho esta oportunidad para anunciar que el día miércoles 18 del corriente estará depositado el medio guinaldo el día sábado 21 los aportes correspondientes al fondo docente todos con el esfuerzo de los misioneros todos con fondos provinciales muchas gracias les deseo a todos los misioneros unas felices fiestas y que Dios los bendiga muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias